Muy bien, dice Estas son las mañanitas Más recio, no los oigo A los muchachos bonitos se las cantamos Despiértame Despiértame Mira que ya me equivoqué, mamu Ya los pajarillos cantan la luna ya Despiértame A la vivo, a la bajo, a la sin bomba Santiago, Santiago Fuerte el aplauso Ahora sí, sóplale, sóplale Bien Ahora sí, mordida Mordida Mordida, mordida Bien, fuerte el aplauso Mordida Mordida, mordida Mordida, mordida Mordida, mordida Mordida, mordida